La policía te está mencionando a ti en la muerte de un señor y en el día de hoy la joven que fue atracada te miente de que tú no estabas y menciona a otra persona de haber ocasionado la muerte a esa persona. Eso es la policía que me quiere meter en una vuelta porque yo salí hace varios días ni un mes y 15 días ya tú sabes por ahí. Yo salí hace varios días ya tú sabes me aburriaban ahí una vuelta de esa gente para que una fianza y ya tú sabes esos tigres ellos saben quién hizo eso y de todo. Y las muchachas que oigan en audio de ella dice y de todo tú sabes y de que porque yo no pegué un machetazo tiene tigres también. Vea tú estás loco un mes y pico la mujer mía vino a Nueva York y después con los muchachos. ¿Por qué la policía te hace ya constantemente? Esa gente es sustantísima esa gente que no me quieren ver en la calle porque antes uno hacía vaina pero ya uno no sé nada de eso y no me quieren ver en la calle ni nada y esa gente sabe y de todo las muchachas que me atracó y todo. Claro porque ellos me di que me quieren matar y yo no sé ni nada y hasta una gente le pagó. No sé ni nada de eso ni que pongaba.